A sus 23 años, el volante verde Sebastián Gómez siente que ya cumplió uno de sus sueños como futbolista profesional. Ha tenido un significado muy importante, haber cumplido el sueño que tenía desde niño de poder vestir la camiseta de nacional, de poder cumplir ese sueño. Sebastián confía en que el regreso del balompié colombiano se dé pronto. Uno tiene la esperanza de que el regreso del fútbol colombiano sea lo más pronto posible. Uno al ver en la televisión cómo han reiniciado los otros torneos en los otros países, la verdad que le da mucha moral de que esto sea lo más rápido posible. El mediocampista extraña las canchas, el balón y a sus compañeros. A uno le hace mucha falta volver a entrenar en una cancha. Nosotros igual nos seguimos preparando de la mejor manera acá en casa, pero creo que hace mucha falta volverse a poner los guayos, volver a estar con los compañeros. Entonces, como lo dije, está la esperanza de que vuelva pronto y de que nos podamos volver a encontrar. Los jugadores verdes extrañarán a su hinchada, pero son conscientes que jugar sin público es la mejor opción para que regrese el fútbol, así como ya ha sucedido en otras ligas del mundo.